¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy también se encuentren de maravilla. El día de hoy es martes 28 de abril del 2020, lo que quiere decir que ayer fue lunes 27 de abril y que mañana será miércoles 29 de abril del 2020. Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Ok chicos, felicito muchísimo, muchísimo, muchísimo a aquellas personas que se han comprometido y han entregado sus trabajos en tiempo y forma y también hago una invitación a aquellos que por una u otra razón se han atrasado un poquito. Recuerden que todavía te puedes poner al corriente, pero es necesario que lo hagas lo antes posible. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro dictado y el dictado también lo vamos a hacer de manera diferente. Te voy a dar algunas palabras, en realidad son nada más cuatro palabras con las cuales vas a hacer un crucigrama. El crucigrama debe estar contestado y debes hacerlo en tu libreta. Vas a poner tu significado y tu palabra en el crucigrama. Recuerda que tiene que estar bien estructurado de tal manera que las palabras concuerden, ¿sale? Las palabras son hospedaje, herbolario o herbolaria, hospitalización y herbívoro. Ok, vamos a empezar. ¿Recuerdas que hablamos de los remedios caseros? Pues te traje una investigación muy interesante. Resulta que en la medicina sobresalía en las culturas como la cultura mexica, la maya y la inca. ¿Recuerdas que ya hablamos de esas culturas? Bueno, estas culturas poseían un conocimiento más avanzado de su época sobre medicina y lo que utilizaban principalmente eran las plantas medicinales. Aunque, bueno, la enfermedad y la medicina iban muy, muy relacionadas con su religión y sus costumbres. Fíjate que es bien interesante como ellos ya tenían algunos remedios para malestares que hoy en día pueden ser hasta incluso cotidianos. Los padecimientos se atribuyeran a desequilibrios entre las partes frías y calientes del organismo. Ellos pensaban que eso era lo que causaba la enfermedad y que las plantas lo que hacían era equilibrar para que el paciente recuperara su vitalidad o su salud. Fíjate qué interesante. Algunas de las plantas que utilizaban era la zarza parrilla y esta planta lo que hacía era un efecto tónico y ayudaba para limpiar enfermedades de la piel y heridas pequeñas. Actualmente de esta plantita se usa la raíz para disminuir problemas de acné de riñones y de vejiga. Así como lo escuchas, algunos medicamentos o inclusive algunos ungüentos que se usan para la piel todavía contienen esta planta. Otra de las plantas o verduras muy utilizadas era el maíz. No solamente servía para poder hacer alimento sino también para que se trataran problemas de las vías urinarias. Además aumentaba la producción de leche de parte de las mamás que acababan de dar a luz. Esas todavía se siguen utilizando en algunos lados cuando la mamita no puede dar leche suficiente. Con un atolito de maíz tiene suficiente. Ok, la ñame silvestre, esa planta ha sido muy importante pues a partir de ella ha podido crearse la primera píldora anticonceptiva. ¿Cómo ves? Eso es súper interesante. Además ayuda a disminuir el dolor del ciclo menstrual o por el parto de las mamitas. También era útil como antiinflamatorio y para tratar artritis o reumatismo. Algunas personas la siguen usando. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, lo primero que debemos ver es cómo hemos visto esos textos que contrastan información. Vuelvo a proyectarte esta página porque nos ayuda mucho a ejemplificar esta parte. Cuando hablamos por ejemplo de una enfermedad, en este caso la que leíste que era la influenza, vemos que primero te dice qué es. También te habla acerca del modo de contagio, cómo se adquiere, qué se puede utilizar, qué lo genera o qué personas están mayormente propensas a este tipo de enfermedades. Te habla de los síntomas que tiene y del tratamiento que por lo regular es el que el médico o las personas especializadas te recomiendan para tratar este tipo de enfermedad. Este es el texto o un ejemplo del texto que vas a realizar al final. Otro ejemplo es el que vimos acerca de la gripa. También te dice qué es. Te habla de un lenguaje más técnico, muy formal, el cual te dice cómo se llama de manera científica este tipo de enfermedad. Cuál es el modo principal de contagio, qué síntomas tiene y el tratamiento que te da es a partir de las plantas. Es súper interesante también cómo contrastamos la información entre lo que tenemos de manera científica y las plantas como conocimiento popular que nos ayudan a tratar este tipo de enfermedades. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? El día de hoy vas a hacer el siguiente ejercicio. Fíjate bien, te vas a ir corriendo a tu página de español y lo que vas a hacer es lo siguiente. Recuerdas que la vez pasada lo que hicimos fue una tablita, que te decía por ejemplo qué malestar tenías, qué podías usar, cuáles son los remedios caseros que te podían recomendar y te pedía de hecho para el dolor de garganta, para el dolor de cabeza, para el resfriado común. Hubo datos súper interesantes que yo ni siquiera conocía. Los voy a aplicar. Muy bien, el día de hoy vas a escoger un padecimiento diferente, diferente a la gripa o al dolor de estómago que hayas utilizado en el ejercicio anterior que es el que tenemos aquí y lo que vas a hacer es poner un malestar diferente, el remedio casero que he escuchado que se utiliza, el conocimiento científico acerca de ese malestar. Científicamente cómo se llama, qué lo produce y la fuente que lo origina y también la fuente de dónde encontraste la información, ¿eh? ¿Qué origina este tipo de malestar? Le vas a poner tu nombre y la fecha del día de hoy y eso es todo lo que vas a hacer el día de hoy. Le vas a tomar fotografía y me lo mandas. Recuerda, no gripa y no alguno que hayas utilizado en la tabla que está aquí si es que utilizaste algún otro, ¿ok? Y eso sería todo por el día de hoy en español. Cuídense mucho. Cuídense mucho.